Los animales son seres vivos como los humanos, nacen, envejecen, luchan, comen, duermen y participan en la procreación, así que si lo piensas bien, no son muy diferentes de nosotros. Y al igual que los humanos, los animales tienen amistades significativas y algunas son extraordinarias, claro, se juntan con los de su misma especie, pero y si te dijera que hay algunas amistades animales tan extrañas que cuesta creerlas? Mira este video hasta el final para conocer las 12 amistades animales más tiernas del mundo. Número 12. El jabalí Bella y los perros. Puede que los jabalíes adultos no sean las criaturas más tiernas del planeta, pero sus crías son punto y aparte. Te presento a Bella, una cría de jabalí que fue rescatada al nacer cuando perdió a su madre. Sin el cariño y los cuidados adecuados, no habría sobrevivido ni un día en la naturaleza. Por suerte, fue acogida por el Elephant Natural Park, donde creció con otros animales y desarrolló un increíble vínculo con los perros. Ahora es inseparable de sus amigos caninos y a menudo se la ve corriendo con ellos. Bella parece considerarse más un perro que un jabalí. Esta interesante amistad nos demuestra que el amor y la amistad no tienen fronteras. Número 11. Bella, la labradora negra y Bubbles, el elefante. Puede parecer que tus ojos te engañan al principio, pero te aseguro que funcionan perfectamente. Te presento a Bubbles, un elefante de 3.000 kilos, que es el mejor amigo de Bella, una labradora. Aunque su improbable amistad floreció en la más desesperada de las situaciones, estos dos animales han aprendido a sacar lo mejor de ella desde entonces. Bubbles fue adoptada por el Safari en 1983, tras ser rescatada de unos cazadores furtivos de marfil en África. Luego, en 2007, un contratista buscado para construir una piscina para burbujas, acabó abandonando a su cachorra Bella en la reserva del parque, por lo que el Safari decidió adoptarla también. Así nació una de las amistades más singulares de la historia. Hoy, estos amigos inseparables viven juntos en el Myrtle Beach Safari de California, donde parecen vivir su mejor vida. A los dos les encanta pasear juntos, e incluso nadar. Número 10. Shirkan el tigre, Balú el oso y Leo el león. Los 3 animales que más nos vienen a la cabeza cuando pensamos en depredadores mortales son leones, tigres y osos. No creo que haga falta explicar lo feroces que son estas criaturas. Así que una amistad entre los 3 parece imposible, pero puede que Shirkan, Balú y Leo no estén de acuerdo contigo, porque tienen una amistad como ninguna otra en este mundo. Las historias de este trío único son realmente asombrosas. Los 3 fueron rescatados de un traficante de drogas que había abusado de ellos al máximo. Su estado era tan horrible que Balú incluso tuvo que ser operado para quitarle un arnés que se le había incrustado en la piel y le había causado graves deformidades. El hecho de que estos 3 animales solo se tuviera el uno al otro cuando sufrían, es la razón por la que ahora son inseparables. Afortunadamente fueron acogidos por el Noah's Ark Animal Sanctuary de Estados Unidos, que les proporciona todo el amor y los cuidados que se merecen. Número 9. Surge a la orangutana y Rosco, el gran sabueso azul de Gascuña. Todos hemos oído decir que el perro es el mejor amigo del hombre, y los humanos están estrechamente emparentados con los primates. Entonces, ¿significa eso que los perros también son los mejores amigos de los primates? Pues resulta que ese es exactamente el caso de Surge y Rosco. La insólita e hilarante amistad entre un orangután y un perro de garrapata azul ha conquistado los corazones de personas de todo el mundo. Desde el mismo día en que Rosco fue encontrada en la orilla del río cerca del santuario para animales en peligro en Carolina del Sur, estas dos criaturas se abrazaron como si se conocieran desde hace años. Su amistad se desarrolló muy rápidamente y pronto se hicieron muy buenos amigos. A Surge y Rosco les encanta jugar y nadar juntos. Surge incluso comparte sus plátanos con su amigo perruno y le lleva a dar largos paseos. Su amistad es la prueba de que con un poco de amor y cariño, todo es posible. Número 8. Ve a la jirafa y Vilma al avestruz. Hacer nuevos amigos es mucho más fácil cuando tienes algo en común con ellos. En el caso de Bea y Vilma, supongo que ese algo es su enorme altura. Las jirafas son los animales más altos y las avestruces son las aves más altas. Tal vez esa sea la razón por la que estas criaturas han formado un vínculo tan afectuoso entre ellas. Sea lo que sea, parece que estas criaturas demasiado jóvenes no se cansan la una de la otra. Bea y Vilma crecieron juntas en Bush Gardens, en la bahía de Tampa, donde conviven con otros muchos animales, como rinocerontes, cebras y elefantes. Aunque la mayoría de los animales prefieren estar en su propio espacio, estas dos amigas siempre han preferido estar la una con la otra. Según los expertos que cuidan del dúo, a Bea y Vilma les encanta pasar tiempo juntas. Como los avestruces y las jirafas son animales curiosos por naturaleza, parece que lo que más les gusta es explorar junto a su entorno. Número 7. Milo el perro salchicha y Bondiger el león. No es ningún secreto que los leones son capaces de consumir hasta 7 kilogramos de carne al día. Eso es casi lo mismo que el peso de algunos perros salchichas. Aún así, esto no ha impedido que Milo y Bondiger se hayan hecho mejores amigos. Sí, Milo el perro salchicha ha desarrollado una inusual amistad con un enorme león de 226 kilogramos. Por desgracia, Bondiger nació con una enfermedad ósea metabólica que lo dejó ligeramente lisiado. Cuando se encontraron por primera vez hace unos 6 años, Milo sintió que Bondiger era discapacitado y decidió ayudarle consolándolo y queriéndolo. Rara vez se separa de Milo y ahora ambos animales son inseparables. Están tan unidos que se acurrucan juntos todo el tiempo y Bondiger incluso comparte su comida con Milo. Si un león que comparte su comida con un perro no es la encarnación de una verdadera amistad, sinceramente no sé qué lo es. Estos dos tienen mucha suerte de ser amigos. Número 6. Temba el elefante y Albert la oveja. La relación entre Temba y Albert es mucho más que una simple amistad. Cuando los elefantes pierden a sus madres, suele ser su manada la que los adopta y cuida. La gente esperaba que ocurriera lo mismo cuando Temba el elefante africano perdió a su madre a la temprana edad de 6 meses. Todos esperaban que la manada de la Reserva Natural Sudafricana se hiciera cargo de él, pero por desgracia no fue así. Por eso, el personal del Centro de Rehabilitación de Animales Salvajes de Shambari en Cabo Oriental hizo lo obvio, y trajo a una oveja de una granja cercana para que cuidara del elefante huérfano de madre. Espera, ¿qué? Sí, Albert fue traído por el Centro de Rehabilitación porque anteriormente habían tenido éxito emparejando elefantes salvajes huérfanos con ovejas domésticas debido a su notable inteligencia emocional, algo que llevó algún tiempo. Número 5. Torque el galgo y Shrek el búho. Si los perros fueran una verdura, sin duda serían papas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estos leales compañeros pueden mezclarse con casi todo el mundo y formar relaciones increíblemente fuertes. Por ejemplo, el galgo Torque solo tenía 6 meses cuando conoció a Shrek. Esta cría de búho solo tenía 3 días cuando se la quitaron a su madre porque sus cuidadores temían que la madre de Shrek hiciera daño a las crías. Cuando se conocieron, enseguida se cayeron bien y pronto se hicieron mejores amigos. Torque sigue a Shrek a todas partes y se asegura de que esté a salvo. Es increíblemente tierno verlos pasar tiempo al aire libre, sobre todo cuando están sentados juntos en la hierba. Incluso les encanta acurrucarse en el sofá y ver la tele. Hoy, estos felices amigos están en Hampshire, Inglaterra, en el Ringwood Raptor de Reptile Center, donde pasan la mayor parte del tiempo abrazados. Número 4. La leona y el Oryx. En 2002, una leona kenyata desconcertó a los expertos en fauna salvaje del Parque Nacional de Zamburu al adoptar a un Beisa Oryx recién nacido. Lo más sorprendente es que ni siquiera era la primera vez que esta leona adoptaba un Oryx. Cuando la leona adoptó a su primera cría unos meses antes de este incidente, los especialistas en comportamiento animal pensaron que probablemente la había confundido con un cachorro de león. Pero cuando lo hizo por segunda vez, la gente no podía creer lo que estaba viendo. No creo que haga falta decir lo improbable que es que una leona se ocupe de un animal que a menudo almuerza. Este incidente fue tan asombroso que los lugareños creyeron que era un mensaje de Dios. La leona, que no tenía cachorros propios, incluso paseó y durmió con la cría adoptada. Su íntimo vínculo parece haber desafiado todas las leyes de la naturaleza. Por desgracia, esta dulce relación llegó a su fin cuando los guardas de casa decidieron que era hora de separar a la pareja. Número 3. Jasper el mapache y Hope el cervatillo. Mapaches, estos simpáticos ladrones de botes, no solo te roban la basura, sino también el corazón. Pero dudo mucho que haya otro mapache en el mundo como Jasper. ¿Por qué? Porque tiene un amigo único. Jasper fue rescatado por la organización Texas Found and Friends cuando fue abandonado en una tormenta. Un miembro del personal decidió acoger a la criatura de 2 a 3 años, cuidarla hasta que recuperara la salud y darle un nuevo hogar. Pronto llegó Hope, una cría de cervatillo que había perdido a su madre muy joven y necesitaba cuidados. Aunque había muchos otros cervatillos, Jasper pareció desarrollar un vínculo especial con Hope. Ambos se han vuelto muy cariñosos el uno con el otro. A Jasper le encanta acercarse sigilosamente a Hope y hacerle cariños. También intenta usarla como almohada, pero a Hope no le importa. Creo que es justo darles el título de los amigos más tiernos de esta lista. Número 2. Owen el hipopótamo y MC la tortuga gigante. Owen y MC han demostrado que cuando se trata de ser amigos, la edad no es más que un número. Este dúo excepcional, formado por un hipopótamo y una tortuga, ha añadido sin duda un nuevo significado a las amistades inusuales entre animales. Porque MC tiene más de 130 años. Owen llegó al santuario de la Farns Ecosystem en Kenia, tras quedar varado en un arrecife durante el tsunami de 2004 en el Océano Índico. La gente del santuario se quedó boquiabierta cuando el asustado bebé hipopótamo corrió hacia MC y se escondió detrás de él, como lo habría hecho detrás de su madre. Parecía como si estos animales se conocieran de toda la vida. Se han hecho tan amigos, chimpancéan y comen juntos todos los días. Owen y MC tienen incluso su propio sitio web que puedes visitar y su propia línea de libros. Número 1. La chimpancé Anjana y cachorros de tigre. Te presentamos a Mitra y Shiva. Estos dos cachorros de tigre blanco nacieron durante un huracán y por desgracia, tuvieron que ser separados de su madre tras inundarse su santuario. Fueron rescatadas por el Instituto de Especies Raras y en Gran Peligro de Myrtle Beach y llevados a sus instalaciones, donde se los presentó Anjana. Anjana se encariñó rápidamente con los cachorros e incluso los alimentó con biberón. Estos cachorros de 23 días necesitaban todos los cuidados del mundo y Anjana asumió instintivamente esa responsabilidad. Pasó 5 largos meses cuidando de esos cachorros de tigre, después de lo cual, esta maravillosa relación llegó a su fin, porque los tigres habían crecido demasiado. ¿Conoces alguna otra amistad entre animales salvajes que sea tan única como esta? ¿Cuál te gustó más de esta lista? Déjanos sus respuestas en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó ver este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. No olvides compartir este video con tus amigos. Si eres nuevo en el canal, dale al icono de la campanita y activa todas las notificaciones. Así estarás al día de todos los videos interesantes que publicamos en este canal. Nos vemos pronto en el próximo. Hasta pronto.